Llegamos al Teatro CIO, me encuentro con Lucas Lautaro y Jonás, porque esto es iluso, ¿no? El espectáculo que están proponiendo y por eso quiero que me cuenten un poco esta singular propuesta, ¿no? Y meternos en este universo donde hay que utilizar otras herramientas para llevar adelante este tipo de show, ¿no? Exacto, es un espectáculo de magia e ilusionismo que ocurre en total oscuridad. Un espectáculo totalmente interactivo en el que participa el público, tanto como nosotros como actores. Bueno, y que aparte tiene un equipo grande de trabajo, recién me decías, Lautaro, vos sos actor dentro de él. ¿Y cómo se va entramando toda esta historia? ¿El actor, ilusionista? Y bueno, en principio llegó Jonás con la propuesta de iluso, era un poco pretenciosa a la hora de hacerla, porque hacer magia en la oscuridad, cuando nos pusimos a pensar, era como... Bueno, todo lo que conocemos como magia por lo general es visual, entonces cómo llevar eso a la oscuridad. Y bueno, fue mucho trabajo y después también meternos con toda la técnica del teatro y cómo manejarnos en la oscuridad, los códigos y de qué forma llevar a cabo todo adelante. Y bueno, fue una tarea difícil. Lucas, ¿y cómo reacciona, cómo ven ustedes que la gente, cuando sale, ¿no? Cuando el velo es como que sale, ¿y cómo lo ven ustedes a la gente? Y bueno, siempre lo que pasa con la oscuridad en sí es que es una reacción que es profunda. Puede ser desde que se mueran de la risa a que salgan y se queden pensando y presentando situaciones y todo el tiempo comentando, yo no me imaginaba el espacio así, yo me imaginé esto, significaba esto y en realidad es aquello. Da mucho a la imaginación y a lo que vive intensamente el espectador, digamos. Potencia mucho la vivencia ahí al lado, que a veces en los otros tipos de espectáculos está muy condicionada ya, digamos. Estos son muy interactivos de ese lugar. Muy linda la reacción que tiene el público ante la magia en estas condiciones. Porque en principio es como una sorpresa y hay algunos trucos que tienen que ver con lo que ellos participan afuera al principio. Porque el show arranca desde que están acá. Cuando ingresan, ellos van atando cabos de lo que fue pasando antes y después. Lo importante es la reacción que tiene como primitiva de lo que es magia en estas condiciones. Como que se sorprende mucho el público. Ya Teatro Ciego es pionero en la técnica que realiza. Sobre eso nosotros nos subimos y hacemos magia en total oscuridad. Bueno, hay que hacer la experiencia. Días y horarios para hacer la experiencia de iluso aquí. Miércoles a las 10 y sábados a las 8.